La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Todos conocemos este pasaje, este capítulo 11 de Hebreos Que habla específicamente de la fe Según la palabra de Dios, lo describe con dos términos Primero la certeza, segundo la convicción La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Pero para muchos esta palabra es incongruente Algunos no creen en la fe cristiana Desde la antigüedad, algunos filósofos han dicho lo siguiente La duda es un estado moral desagradable Pero la certeza es ridícula Ellos son los que niegan la fe cristiana Diciendo que la certeza es anticuada e infantil Pero realmente son los que viven en incertidumbre Los hombres ahora viven así Pensando que viven seguros Pero realmente viven en incertidumbre Ellos hacen la vida normal Comen y beben Pasan en familia Trabajan mucho para ganar mucho y hacer muchas riquezas Se inmisculen en la sociedad Pero también de un momento a otro puede cambiar su vida Desafortunadamente Porque no tienen ni certeza ni convicción Recordemos algo hermanos El sistema solar no ha cambiado desde el principio Algunas estrellas siguen firmes en el cielo Por eso no ha cambiado muchas cosas Estas cosas son ciertas Pero lo más seguro es La palabra de Dios que ha sido dada a los hombres Por medio de la Biblia El Señor Jesucristo ha dicho que El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán ¿Qué es más cierto? La palabra de Dios Por eso hoy quería hablarles sobre las certezas ¿Cuáles serían estas certezas? Primero La certeza de la salvación En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice Palabra fiel y digna de ser recibidas por todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero Esta palabra es fiel y digna de ser recibidas por todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores Es la certeza de la salvación También la certeza de la vida eterna En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 11 dice Palabra fiel es esta Si somos muertos con él También vivimos, viviremos con él Es la certeza de la vida eterna Y también tenemos certeza De la gloria en Cristo En Hebreos capítulo 6 El versículo 18 dice lo siguiente De la esperanza puesta delante de nosotros Y versículo 19 dice La cual tenemos como segura y firme Ancla del alma Es decir, la esperanza de la gloria eterna Está segura y firme Como ancla en el alma Esto es la certeza de la gloria eterna Y también Hay certeza para este mundo Este mundo Que será destruido Por el juicio de Dios En Hechos 17.31 dice Ha establecido un día En el cual juzgará al mundo con justicia Esto es la certeza del juicio de Dios Para la humanidad Pero muchos no creen En la certeza de la Biblia Para ellos se les espera La certeza del juicio Pero para nosotros hermanos Si queremos aprender O conocer esta certeza Tenemos que ir a donde? A Jesucristo Jesucristo ha dicho Que es el mismo Ayer, hoy y por los siglos Por eso no hay palabra más segura Que la Biblia En ella tenemos Las certezas de la salvación De la vida eterna De la gloria Y también hay en este mundo Certeza que será destruido Espero que tengamos la certeza Especialmente de la convicción Y la vida eterna En el reino de los cielos Hoy hasta aquí hermanos Nos vemos la próxima meditación Si Dios lo permite ¡Suscríbete al canal!